con mucha emoción a Jessy y Joy, que además están aquí con guitarra en mano, dispuestos a cantar a esta hora que no es de Dios. Hombre, no. Pero con esa voz. Ay, qué lindo, qué lindo. Todas las horas son de Dios. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos. Que presentamos el nuevo sencillo. Por favor, ¿se puede? Por favor. Venga. Lo suplico. Jessy Joy. Tú dices que soy imposible de descifrar, callada, reservada y temperamental. Que te encantaría que me expresara un poco más. Y hablar de sentimientos a mí no se me da, pero lo voy a intentar. Te amo tanto. Tanto que me siento tonta. Tonta que me duela tanto cuando tú no estás. Te amo tanto. Y para que imagines cuánto. Cuento todas las estrellas y súmalo una más. Soy reservada, no lo tomes personal. Tanta cursilería me suele incomodar. Si me quedo sin palabras no es intencional. Cómo expresar. Cómo expresar algo que yo no sé explicar, pero lo voy a intentar. Te amo tanto. Tanto que me siento tonta. Tonta que me duela tanto cuando tú no estás. Te amo tanto. Y para que imagines cuánto. Cuento todas las estrellas y súmalo una más. Y súmalo una más. Te amo tanto. Tanto que no sé explicarlo. Tanto que hasta yo me espanto solo de pensar. Que te amo tanto. Tanto que me siento tonta. Tonta que me duela tanto cuando tú no estás. Tanto que me duela tanto. Y para que imagines cuánto. Cuento todas las estrellas. Súmale todas mis becas. Y cuando crees que ya estás cerca. Súmale una más. Y súmale una más. Súmale una más. Súmale una más. Yeah. Gracias. Dios mío. Gracias. Muchas gracias. Me pone la piel de gallina. De verdad, en serio, en serio, en serio. Qué cosa. O sea, qué cosa. Qué letra tan hermosa. Gracias. Ya podría terminar aquí la entrevista. No. Con la canción sería More Than Enough. No, queremos verte más tiempo. Y con esto nos vamos. Qué cosa tan hermosa. Qué canción tan hermosa. Muchas gracias. ¿De dónde surgió esta letra? ¿Cómo surgió? Esta canción nació en Miami hace un poquito más de un par de años. Estábamos en un viaje de... Creo que estábamos en una entrega de premios o algo. Era una semana ocupada. Y tenemos un querido amigo allá que es Tommy Torres. Cuando tenemos tiempo de vernos es como, hay que hacer algo. Y escribimos esta canción que fue como de esas que nacen súper fácil. Casi siempre que nos juntamos a escribir, escribimos cosas un poquito más dolorosas. Sin embargo, esto fue un distinto approach. Es alguien con quien tenemos buena mancuerna de vez en cuando componemos. Y nace esta canción que creo que es como a muchos nos ha pasado que en ocasiones no encuentras las palabras adecuadas para decir lo que sientes. Y Jessy dijo algo muy bonito que en esta canción no estás buscando las palabras sino dejas al corazón hablar. Sí, es poderosa la canción. Gracias, gracias. Al escucharla pensaba yo en cómo algo tan sencillo se puede volver a algo tan profundo. Ay, muchas gracias. O sea, nunca se va a dejar de escribir sobre el poder del amor y sobre la capacidad de amar. O no se debería dejar de decirlo. No, no creo, no creo. No hay cómo. No va a dejar. Es parte del motor de la vida. Así es, parte del motor de la vida. La familia, el amor, el mundo, todo. Entonces, todo, todo. El amor mueve al mundo, ¿no? Creo que es lo más poderoso que hay en el mundo, ¿no? Aunque de repente en tiempos como estos se olviden. No, o sea, quizás también usarlo para un recordatorio, ¿no? Creo que el lugar desde donde nos deberíamos conectar entre gente es desde esa humanidad donde nace ese amor. Que no tiene nada de strings attached, ¿no? Que no pide nada más. Creo que a veces, aunque uno dijera que el amor no existe, mucha de la apatía que existe hoy en día en el planeta Tierra es el amor que le tienen a uno mismo. Lo que hay que tener es esa compasión, ese amor por el prójimo, ese amor por la naturaleza, ese amor por el planeta, porque tarde o temprano esto se va a poner peor. Así es. Yo siempre he pensado que lo opuesto al amor no es el odio, sino es el miedo, ¿no? No, es también un sentimiento muy poderoso, para mí es lo opuesto al amor por completo. Y parece que hoy por hoy lo que predomina, lo que domina, lo que se siembra, lo que está perdurando es eso, es el miedo. Vivimos una sociedad donde está sembrado el miedo, ¿no? Nos siembra el miedo como de todo para tomar decisiones. O la apatía. La apatía, no tiene que ver con el miedo también. Como indiferencia, ¿no? Sí, la indiferencia. Es lo peor. Ayer tuvimos una conversación muy linda en una sesión de fotos que estábamos haciendo, y hablamos un poco como de la manera en la que nosotros estamos tratando de cambiar al mundo, obviamente es a través de nuestra música, tratando de dejar un poquito de cosas buenas, ¿no? Si vas a escuchar por tres, cuatro minutos una canción que te deja un bonito sentimiento, sin embargo, como seres humanos, como individuos, como ciudadanos, hay muchísimas cosas que nos preocupan, y una de ellas es como esta apatía que tenemos entre seres humanos. A mí me cuesta o me produce mucho dolor cuando escucho a la gente decir, le tenemos que dar voz a los que no lo tienen. Y pienso, yo creo que todos tenemos una voz. Lo que pasa es que no nos damos el tiempo para escucharlo, no nos damos el tiempo para aprender. La gente que tenga algún animal en casa, que es como parte de su familia, lo entenderá. El simple hecho que te des el tiempo de conocer a este otro individuo de otra especie que vive contigo, un ladrido, un maullido, una posición física te está diciendo algo. ¿Cuánto más entre nosotros que hablamos el mismo idioma? ¿Pasa lo mismo con el medio ambiente? Yo veo a los árboles y es como... Vemos un objeto inanimado, ¿no? Lo queremos pensar así. Hay árboles que tienen siglos de vida, que tienen toda esta información, que tienen todo este poder y somos tan egocéntricos que pensamos que somos la especie dominante porque podemos hablar y entendernos. Pero viene de eso lo que estás diciendo. Creo que el amor es un arma muy poderosa y no de una forma como cliché ni una forma cursi. Me parece que es lo que más le falta al mundo hoy en día y se nota, se refleja. Somos en la historia el pedazo de sociedad que más asqueroso ha sido en el mundo, básicamente. Es interesante lo que dices porque además creo que hemos... Hablando de la canción, todo me remite al... A mí también, yo siento que todo está conectado. Todo está conectado, absolutamente todo está conectado. Hemos perdido también como un poco el sentido de, más bien, el poder de lo obvio, ¿no? Ya todo lo damos por hecho, lo damos por sentado, ¿no? Tú hablabas de sentarte a observar un árbol, puede parecer algo hasta raro, ¿no? O abrazarlo, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Totalmente. Hemos perdido esa oportunidad de reencontrarnos con ese poder que tiene lo obvio, lo que damos por sentado, ¿no? El momento. Ya perdimos capacidad de asombro. Por completo, ya nos hemos acostumbrado a... Todo es inmediatez y que sigue, y que sigue, y que sigue. Ya nada te satisface. Comodidad de uno al momento, nada satisface. No te tomas tiempo para las cosas que valen la pena. Yo pienso de cuando los dinosaurios, ¿no? Y hay como un reset en la Tierra, viene todo este caos. Y me parece que no nos estamos dando cuenta que nosotros estamos provocando algo similar en la Tierra ahorita, porque somos como un cáncer en el... Porque nos estamos produciendo de una forma extremadamente rápida. Como virus, nos hemos convertido en una especie de virus, sí. Pero lo que se nos olvida es de que nos estamos haciendo daño a nosotros, porque la Madre Tierra va a encontrar una manera de sobrevivir, va a encontrar una manera de evolucionar. Como lo ha hecho... Nos ha enseñado que lleva haciéndolo. Toda... O sea, ni siquiera nos vamos a imaginar la cantidad de tiempo. Pero lo triste es ver como entre nosotros no nos estamos... Ya ni siquiera ayudando, no nos dejamos de hacer daño. Sí. Ya es como, perfecto, no quieres hacer algo extra, solo deja de hacerlo. Así es, exacto. Exacto. Exacto, sencillo. No hagas nada, ¿no? Y es muy fuerte. Al menos Jessy y yo, como personas públicas, como teniendo este poder de difusión, que tenemos un micrófono con alcance de millones de personas, que gracias a eso es algo que amamos hacer, tratamos de que aunque sea una persona que llegue este mensaje, ¿sabes? Y le cambie el chico, ¿no? Ojalá. Obviamente en nuestro entorno, empezando por nuestra familia. Es triste porque, o sea, es naturaleza del ser humano. Sí. Que tendemos a hacer algo que sabemos comprobado que nos está dañando. Y lo seguimos haciendo. Y lo seguimos haciendo. Lo hacemos personalmente y eso lo hacemos colectivamente. Absolutamente. Millones y millones de personas. Déjenme ir a la pausa comercial. Sé que tengo unos minutitos más con ustedes, cosa que agradezco mucho. Porque hay que hablar de la colaboración con Fonsi y del disco que sé que ya terminaron de grabar y que esperamos con mucha ansia. Así es que quédense conmigo tanto. ¿Les parece? Es Jessy y yo. Y señores y señores están aquí en el estudio. Voy a la pausa presentando tanto esta canción poderosa, extraordinaria, como son las canciones de Jessy. Esta canción se llama Tantos, el más reciente sencillo de nuevo material discográfico de Jessy y Joy, que están aquí en el estudio alegrándonos la vida, por lo menos a mí. Porque siempre me da mucho gusto verlos. Igualmente. Igualmente. Y ya hablábamos de esta poderosa canción, hablábamos del poder del amor también y todo lo que implica. Además, en dueto con Fonsi, ¿no? ¿Cómo se vio esta colaboración? Me imagino que hay una amistad cercana. Hay buena vibra, hay amistad cercana, hay admiración y cariño mutuo. Y ya habíamos hablado en algún momento de hacer algo juntos. Ajá. La canción, cuando la hicimos originalmente, que la escribimos mi hermano y yo y nuestro querido Tommy, nunca la pensamos en colaboración. Mi hermano y yo no la imaginamos así. Solo era nosotros. Ya la teníamos grabada. Ya la habíamos terminado, al igual que la mayoría de las canciones del disco que acabamos de grabar en Londres a principios de año. Ajá. Ya habíamos terminado todo. Y de pronto alguien en la disquera dijo, oye, esta canción está muy linda. Es como una... Podría ser también un diálogo entre dos personas que se aman, entre una pareja, ¿no? Y hay muchas veces que aunque yo canto también, pues sentimos que es medio curioso que pareciera que nos estamos cantando mutuamente una canción de amor. De amor. Aunque no lo veríamos sucio. Se puede malinterpretar, ¿no? Entonces, este... Para la gente que de repente tiene malinterpretaciones en la cabeza, ¿no? De pronto, claro. Y también, pues eso ya lo hizo Pimpinela, entonces no lo queremos hacer con nosotros. ¡Ja, ja! Gracias. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Lo aprecio. Eras su onda, ¿no? Sí, gracias. Y les mandamos muchos besos a ellos. Ya lo que hicieron ellos, con eso ya fue suficiente. Y estuvo super cool. Y estuvo muy cool, sí. Por eso ya no hay que repetirlo. Entonces, sugirieron, ¿por qué no hacer una colaboración con un amigo? Invita a un amigo. Y... Y Joey dijo, oye, ¿por qué no invitamos a Luis? Le escribimos, le mandamos la canción. Dijo, de una, me encanta la canción, me encanta lo que hacen. Y... Siempre, la verdad, con la mayoría de las colaboraciones que hemos tenido, que la mayoría la hacemos con amigos, con gente que amigamos y queremos. Fluye todo de maravilla. Pero, cabe destacar con eso dicho, que esta fue de las veces que más... Más fluyó. Más lindo. Y se siente así de natural la canción. La gente está reaccionando increíble con la canción. Sí, sí, sí. Este, ya estamos ya acercándonos a los 10 millones de views. Ahí va, gracias a Dios, todo bien bien cool. ¿Ya tiene título el disco o todavía no? Eh... Sí, pero estamos preparando porque también este disco va a ser una... Va a ser una especie de historia, ¿no? Cuando lo escuchen, que sea completo, tenga todo. Y estas tres canciones que hemos sacado, Te esperé, Mañana es Too Late, con nuestro hermanito J. Babin, y ahora tanto con Luis Fonse, son parte como de una historia. Entonces, vamos a dar a conocer el próximo año el nombre del disco. ¡Qué padre! La fecha. Es todo un concepto el disco. Sí, es parte del concepto. El próximo año cumplimos estos 15 años. Subimos 15 años. Claro, sí es cierto. Sí es cierto. Hay muchas cosas pasando. ¡Qué padre! Van a aprovechar. El próximo año de década, nuestro quinto disco. Entonces, hay varias cosas ahí que podemos hacer para eso. Y lo van a dar a conocer el próximo año todo el disco completo. Así es. Eso quiere decir que vienen tres sencillos más, cuatro sencillos más. Viene mucha música porque también por cuestiones personales se tuvo que recorrer muchas cosas en la agenda. Hizo que se ampliara el periodo entre Mañana es Too Late y tanto, pero ahorita ya estamos un poquito más acoplados. Entonces, ya, vamos a dejar todo por la ventana. Oye, hablando de J Balvin, ¿vieron el monseaje tan poderoso que emitió que tiene que ver con la depresión? ¿Lo vieron? Sí, sí, 100%. O sea, qué importante, ¿no? Se los pregunto porque yo sé que son amigos muy cercanos. Es una responsabilidad yo creo que de todos, en general como seres humanos y ciudadanos y todo, de miembros de la sociedad, creo que aún más como figuras públicas y teniendo el alcance que tenemos, el alcance que tiene él, creo que es muy importante de pronto darle a entender a mucha gente que no son los únicos que se sienten así y que se necesita ayuda y que no está mal buscar ayuda. Y a su vez, pues no solo hacer cosas que nos ayudan a nosotros, sino también pensar en los demás, ¿no? De pronto. Está buenísimo, está buenísimo. ¿Vienen más colaboraciones en el disco? Vienen, por ahí hay más ya alineadas unas sorpresitas. Alineadas, o sea, vienen más colaboraciones. O sea, ¿cuántas canciones va a tener el disco? ¿24? La mayoría de las canciones, yo creo que todo el disco, no se hizo pensado en colaboraciones, lo grabamos absolutamente nosotros solos. ¿Están saliendo ahorita? Se han ido sumando, entonces yo ya dejé esa puerta del universo abierta y que fluya lo que tenga que fluir, entonces de lo que hay en mente ya están unas cosas que se están terminando de hacer. De pronto, mejor ya no voy, ya voy a parar antes de que se me va a salir grabando de la boca. Vienen cosas muy bonitas, la verdad. Vienen cosas muy bonitas. Bueno, ¿podemos oír cuántas canciones? Pues es que eso es otra cosa, porque a pesar de que tenemos las canciones hechas. Yo sí te voy a decir. Más de diez, menos de cincuenta. Es un rango amplio. Es un disco que celebra la vida, que celebra el amor. A su vez es el disco más diverso que hemos hecho. Con un besito más que nos llamamos nuestro sexto Grammy Latino y nuestro primer Grammy Americano, fue cuando subimos un poquito más a nuestra… Sónicamente exploramos más nuestra multiculturalidad y ahora estamos también sumando nuestra multiculturalidad, ¿no? De tantos años de viajar y conocer lugares, de pronto vamos adoptando saborcitos, sonidos, cosas que nos van cautivando y las adoptamos a nuestro sonido. Este disco es todavía más. Oye, ¿el Grammy Anglo cambió algo en realidad en ustedes? O sea… Nosotros no. Obviamente abre muchas más puertas. Sí, abre puertas, eso en serio. 100%. A final del día, la Academia de la Grabación y la Academia Latina de la Grabación son un colectivo de nosotros, la gente de la industria. Entonces, el que tú estés nominado y obviamente el que ganes… Es el más alto reconocimiento para la música… La industria completa que está perteneciendo a la Academia sabe de tu existencia y te da esta validez porque a final de cuentas es estatus y eso obviamente ha traído muchísima polémica en los últimos meses dadas las nominaciones. Sí, no es un premio de popularidad, es un premio de calidad. La razón es esa, que no es un premio al mejor vestido, ni al mejor grill, ni a la mejor novia, sino es todo lo contrario. Es decir, ok, vamos a premiar la calidad de la música, es de la ciencia y de las artes. Entonces, con eso ha dicho Jess y yo, no hacemos música pensando en eso. Nosotros hacemos música que conecte con nosotros, que conecte con la gente, que nos erice la piel. Hay nominaciones, a veces no hay nominaciones, pero eso no importa. La vida sigue, la música sigue y esa es la gran maravilla. Queremos que sea una consecuencia, no es nuestro fin. Así es, y en ese sentido creo que este asunto que surgió, esta polémica que surgió con la gente que hace género urbano, reggaetón, sorprendió a muchos porque la música, creo yo, siempre ha sido unión. Siempre ha tratado de unir. Y este levantamiento de voz fue un asunto como de división, como si fuera el género urbano, el reggaetón y el resto de la música. O sea, como si, no sé, creo que no los dejó bien parados al final. Al final el poder está en la diversidad, no en un solo... En todos los aspectos, no nada más en la música. Tanto para ese lado como para este. Así es. Al final creo que sin música no solo no hay Latin Gamis, sin música no hay vida y la música es parte del amor y de la vida de lo que somos y viene desde nuestro más recóndito código genético de la humanidad. Y creo que hay cosas mucho más importantes de pronto ahí, que protestar y que exigir, que se nivelen números y dinero en streaming, en servicio de cosas así que pueden ayudar no solo a ellos, sino en general a muchísimos músicos más que están ahí aún haciendo música y trabajando duro por perseguir su sueño. Pero creo que al final había miembros del género nominados, hay miembros del género nominados. Hay veces que uno sale nominado, hay veces que no y se acepta y uno sigue haciendo música por amor al arte y por superarse a uno mismo. A veces el ego del artista es muy traicionero, ¿no? El ego del ser humano. En general, sí. El ego del ser humano. Pero el del artista es, digo, traicionero porque no hay artista que no necesite a su ego para generar su arte, ¿no? Pero hay veces que... Que no te come el monstruo, ¿no? Exacto. El monstruo te come y el arte se olvida y creo que fue al final. Lo acabas de decir muy bien. Sí, tal cual, ¿no? Sí. Tal cual, creo yo. Bueno, pues este... Qué gusto verlos. Bueno, igualmente. Mucho gusto. Ansío de verdad ya conocer el disco completo y más... Gracias. Nos surge también a nosotros ya. Y más después de haberme dicho lo que me dijeron que es un concepto porque pues ahora ya... O sea, ya no se hacen discos, menos con conceptos, ¿no? Y creo que es fundamental, creo que es necesario regresar a eso. Seremos de esos románticos del pensamiento de antes. Somos de la resistencia contra el imperio. Exacto. Bueno. ¿Van a estar participando en el Grammy este año? ¿Van a estar participando en el Grammy? No sé si se puede decir, pero... ¿Se puede decir todavía? Será para... No, poquito. Me dijeron que no. Estaremos alrededor de esos días. Pero a lo mejor no tenemos en Vegas. No, es que sabía que... Sabía que probablemente iban a estar en el Person of the Year. Eso es a lo que iba, probablemente. Bueno, si lo sé yo, es que ya se sabe, ¿no? Es que creo que sorpresa. Bueno, pues... Sorpresa. Sorpresa. Estaremos rindiéndole a Juanes en el Person of the Year. Bueno, como sea. Este... Es un placer. Igual, igual. Siempre, siempre, siempre es un gusto. Los veo pronto. Muchas, muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por cantar en vivo. Saludos a tus nenas. Sí. Me encantan padrísimo. Me encantó el cover de Mañana es Too Late. Ganaron un karaoke. Se lo merecían. Las felicidades con Mañana es Too Late. Se lo merecían. También un beso a la camarógrafa. Hubo un momento que me dio... Me dio miedo porque lo hicieron mejor que nosotros. No, no, eso lo dudo. Pero gracias por eso. Al contrario, al contrario. Gracias. ¿Vienen a México pronto? A cantar. Yo creo que el próximo año estaremos anunciando gira para México. Presentando ya el disco. Sí, porque como ya viene música nueva. Bueno, porque ya mis hijas están ansiosas. Sí. Me lo preguntan diario. Gracias. Al contrario. Adiós. Adiós.